Con motivo de celebrarse en todo el país, la 31ª Semana Aeronáutica y Espacial, entre el 12 y el 19 del corriente mes, dirigirá un mensaje Su Excelencia el Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Habla el Brigadier General Don Omar Domingo Rubéns Grafiña. En mi carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, responsable de las actividades aeronáuticas y espaciales de la Nación, me dirijo a todos los hombres y mujeres de nuestro país con relación a un tema cuyo suelo anunciado es sinónimo de futuro. Al inaugurar la 31ª Semana Aeronáutica y Espacial, se da comienzo a una serie de actos, conmemoraciones, conferencias y exposiciones encaminados a poner de relieve la importancia y trascendencia de una de las más destacadas realizaciones del hombre, la actividad aérea. Este acontecer en la vida de la especie humana obliga a meditar a su respecto, con detenimiento y en profundidad, pues ello significará obtener conciencia aeronáutica, es decir, abarcar con nuestro entendimiento todos los factores que hacen posible la realización del hecho aeronáutico, como asimismo las diversas formas en que éste se expresa. Por eso definimos al poder aéreo de la Nación como su capacidad para desarrollar acciones a través del aire, por medios aeronáuticos y aeroespaciales, en el campo político, socioeconómico y militar. Desde el día, hace sólo 78 años, en que el hombre se elevó en una máquina más pesada que el aire, toda la vida sobre el planeta quedó influenciada por el hecho de volar. Un comienzo de balbuceos heroicos y proezas, las más de las veces temerarios, fueron los galones nada distantes de una línea de progreso que en los últimos 50 años se afirma con rotunda seguridad. Los hombres del aire deseamos que todos comprendan la exacta dimensión de este maravilloso producto del genio y la iniciativa humana, en constante y acelerada superación. Así como en la guerra, debemos recordar que quien domine el espacio es capaz de influir a su favor en las acciones de superficie, en la paz no podemos olvidar la ya profundamente entrelazada importancia que el medio aéreo tiene en todos los aspectos comunitarios, presentes y futuros. Es que ambas facetas del vuelo, el avión de guerra y las máquinas empleadas en las actividades generales del hombre, evolucionan y se desarrollan paralelamente, en un conjunto indivisible de aspectos íntimamente relacionados. Ambos precisan de la misma infraestructura aeronáutica en la superficie y surcan los mismos espacios al amparo de adecuados sistemas de apoyo al vuelo y ambos son posibles merced a la misma industria aeronáutica y espacial. Pero por sobre todo, el avión y la máquina espacial, obras de hombres, son conducidas en vuelo o dirigidas desde tierra por un tipo de hombre que sin duda configura un ser humano nuevo y singular, influenciado por el medio que domina. En ese hombre radica la mayor responsabilidad en lo atinente a su actitud para extraer cada vez más beneficios del suceso de volar. Este tipo humano es hecho a la libertad pues nada hay más libre que el volar, pero está sometido simultáneamente al sentido de la responsabilidad que pone límites precisos y adecua e informa esa libertad. He elegido este enfoque porque deseo contribuir a que todos meditemos durante esta semana tanto en las extraordinarias posibilidades que para la Argentina ofrece la actividad aérea como en lo tocante al reclamo que para su dinámica expansión presenta la necesidad de integrar e intercomunicar entre sí a todas las regiones de nuestra patria. Mucho se ha hecho ya, pero nunca estaremos enteramente satisfechos. En ese orden de ideas, si bien el transporte aerocomercial argentino es hoy uno de los mejores desarrollados del mundo, seguiremos incrementando el sistema y manteniendo actualizados los equipos que dotan a nuestras empresas aéreas. Por su parte, la industria aeronáutica que nació en Córdoba hace más de medio siglo hizo posible el desarrollo de una actividad considerada insoslayable para quienes no deseamos quedar relegados en la gradiente del progreso mundial. Hoy está en un proceso de transformación que posibilite la mayor participación posible en la iniciativa privada para producir a costos y precios de competencia internacional medios aéreos para nuestras propias necesidades y para la conquista de mercados a los que tendremos acceso si procedemos con idoneidad, imaginación y eficiencia. En el campo de las actividades aerodeportivas y en lo relativo a la aviación general, la tarea de fomento a nuestro cargo no tiene más límites que la prudencia con que deben administrarse los recursos. Pero sabemos del esfuerzo con que en los centros aerodeportivos se enfoca la transformación de dichas entidades en organizaciones capaces de ser autosuficientes en su actividad y para su crecimiento. La meteorología, la investigación aeroespacial, el estudio del derecho y la medicina aeronáutica y las cuestiones vinculadas con la economía del transporte aerocomercial representan campo fértil en actividades de extraordinario porvenir. Finalmente, la Fuerza Aérea Argentina en silenciosa labor trabaja en la paz para contribuir a asegurar nuestra soberanía y defenderla si ésta fuera amenazada o cuestionada en cualquiera de sus aspectos. Por mi parte, como responsable del poder aeroespacial argentino, es mi permanente preocupación lograr, inspirado en el ejemplo de mis antecesores y en el espíritu que nos regalaron nuestros beneméritos precursores, la grandeza de la patria en el aire y participar activamente en la consolidación de los principios de la libertad, de la justicia, del orden y del progreso para nosotros y para nuestra posteridad. Invocando la protección de Dios y de Nuestra Señora la Virgen de Loreto, declaro inaugurada esta Semana Aeronáutica y Espacial. Con motivo de celebrarse en todo el país la 31ª Semana Aeronáutica y Espacial entre el 12 y el 19 del corriente mes, se ha escuchado la palabra de Su Excelencia el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Don Omar Domingo Rubéns Grafiña.